Ya estás contenta, acabaste con mi vida, mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas, era sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida, tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya te he olvidado, te puedes marchar Ya estás contenta, acabaste con mi vida, mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas, era sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida, tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya te he olvidado, te puedes marchar Solo recuerdos quedaron en mi vida, tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor, amor traicionero, ya te he olvidado, te puedes marchar Te puedes marchar Te puedes marchar